Tanto de la música llanera, Manuel Aguilar, el toro de Achagua. Manuel, bienvenido a Artesana. Bueno, de verdad agradecido con toda mi gente de Artesana. Púchale, bueno, vengo de allá de Acubre, vale, de Achagua, vale, la tierra del Nazareno. Y bueno, mi visita aquí en Artesana es para invitarlos. El día 16 de diciembre vamos a hacer una actividad folclórica en el Ancianato Santo Domingo. Toda mi gente de Villacura vamos a asistir, vamos a asistir a esa actividad. Va a haber una comelona, sopa, sopa, de hecho la sopa la voy a preparar yo mismo, chicos, sopa llanero, vale. Vamos a hacer una entrega de una silla de ruedas, vamos a entregar unos bastones, vamos a entregar unas medicinas a toda mi gente de los adultos mayores. Mi gente de Villacura estoy realizando ese trabajo, mi elenco del toro. Estamos haciendo ese trabajo a nivel del Estado Aragua, a todo el Estado Aragua, porque de verdad, conchale, me identifico con Aragua, yo soy acureño y veo a Aragua como mi acureño. Entonces, como yo le digo a mi gobernadora, Karina Cartio, vale, acure con Aragua. De verdad, agradecido con Domingo, con todos ustedes, con todos ustedes, de verdad. Bueno, en mi proyecto, por ahí escuchar un homenaje a un coleador, perdóname corazón. El año que viene tenemos otro tema, Domingo, buenísimo, 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 para que toda la juventud venezolana sigan viendo ese ejemplo de lo que es nuestro folcloro venezolano. De verdad, estoy agradecido con Artesano. Un abrazo y bueno, como dice mi lema, ¡que viva el amor! Muchas gracias, escucharon las palabras de Manuel Aguilar, el toro de Achaguas. Bueno, bueno, tú para el café y no, sí, tú para la medición. Ajá. Para el café y no, ya está otra cosa, en todo sentido, más que todo, el polo Caribe. El polo Caribe, con la promoción. Entonces, ya va, tú, vamos a buscarlo para grabarlo, ya, 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 ya. Y amigos, para Café y Noticias se encuentra el conocido cantante Manuel Aguilar, mejor conocido como el toro de Achaguas, aquí en Artesana. Y para Café y Noticias, para que no desintresiones acerca de esa visita que realiza Artesana 105. Feliz día. Bueno, feliz día para toda mi gente de Villagura. Y bueno, mi visita el día de hoy aquí en Artesana es para informar de acerca de unas actividades que está realizando el elenco del toro de Achaguas a nivel de todo el estado de Aragua. El 16 de diciembre vamos a hacer una actividad en Santo Domingo con los adultos mayores. Por favor, toda mi gente de Villagura asista en esa actividad. Va a haber una congelona, ¿vale? Voy a realizar una sopa. Yo mismo voy a hacer esa sopa, ¿vale? Yo mismo la voy a hacer para mi gente de Villagura. Vamos a entregar una silla de ruedas. Vamos a entregar unos bastones, unas medicinas. Va a participar gente. Porque Villagura nada más no es el centro. Villagura tenemos San Francisco de Asís. Ahí tenemos el pueblo de Tocorón. Tenemos allá arriba guacamaya, guacamaya. Magdaleno. Magdaleno, magdaleno. Los valles de Tocotunemo. Y con respecto al proyecto artístico, ¿cómo está caminando? Bueno, fíjate, tú, hace rato escucharon aquí en Artesana. Unidos por el folclor con el toro de Achaguas. Unidos por el folclor con el toro de Achaguas. Bueno, hace rato aquí en Artesana escucharon homenaje a un coleador. Perdóname corazón. Y bueno, el año que viene vamos a incluir otros temas que ya están montados. Que es para, bueno, fomentar el amor. Y que todas las juventudes de Venezuela, vale, sigan nuestros pasos. Sigan nuestros pasos. Y que sigan fomentando lo que es la música llanera. Bueno, amigos, amigos, escucharon ustedes para Café y Noticias a Manuel Aguilar. Con el toro de Achaguas, con esa interesante conversación. Muy ameno, por cierto, para todos ustedes. Y con una invitación en especial para el día 16 de diciembre en el asilo Santo Domingo. Feliz día y que siga la... Faltó el lema, faltó el lema. A la colega. ¡Que viva el amor! Así es. Bueno, amigos, amigos, feliz día para todos. ¡Gracias!